¡Suscríbete! Y así como está quedando el video, va para YouTube. Tal cual, así como está quedando. Así como está quedando. Usted con el trapero en la mano. Lo estoy mandando para YouTube. Doña Flor y sus tres maridos. Al uno lo tengo trapiando. Al otro lo tengo jugando. ¿Dónde está el otro que está jugando? ¿Dónde está? Mire, el otro está jugando. El otro está pensando si va a terminar de grabar o no. Ahí está, tiene Doña Flor y sus tres maridos. Y al de aquí lo tengo trapiando. Ahora, pero no sé si usted está bien. No. Lo tenía trapiando y no grabé. ¿Se venando? No sé. Mira, Doña Flor y sus tres maridos. Tiene a uno trapiando. Y al otro lo tiene lavando. Y al otro jugando. Y de ahí viene Nando lavando. Yo soy Doña Flor y sus tres maridos. Doña Flor y sus tres maridos. Doña Flor y sus tres maridos. Tiene a uno trapiando, lavando y al otro jugando. Tiene a uno trapiando. ¿Se venin? Jejejejejejeje. Yo soy Doña Flor y sus tres maridos. ¿Qué agravé aquí? Chau. Dígale, chau a la cámara que voy a ir a grabar a Feli. Qué feliz estará. Ay espérate, porque yo no me quiero ver, no. Al otro lo tengo aquí jugando Al uno lo tengo trapeando Al otro jugando Este Doña Flor y sus tres maridos Al otro lavando Doña Flor y sus tres maridos Y al otro lo tengo lava Que está lavando El otro está El otro que está Aquí Lavando Está regañando el que aparece No me recuerdo Aquí está lavando Nosotros lavamos en el baño Porque acá no es zona de lavar Después de que se lava Se le hace aseo al baño Y se termina con la lava Le cierro Bye bye Si le he echado a la cámara Que ya van a subir ese video Y ahora aquí Nando está haciendo el almuerzo Feli ya va a ir a extender la ropa Y el pájaro está ahí tomando el sol Hola Nando Saluda a la cámara Y yo como soy Doña Flor Y sus tres maridos No hago nada hoy Está picando el tomate y la cebolla Está picando el tomate Y la cebolla Para hacer los frijoles Espérate voy ¿Con qué los va a hacer? Con carne de cerdo Arroz Carne de cerdo picada Arroz Y plástico Y plástico Y ya mandarle la cuchara Para que se llene Y no digan que no le da de comer Y lo dejo Le muestra en pinta La olla 3 ya está picada Y aquí ya está el arroz Pues ahorita la señora Yacaline Me va a decir Lili no deja de quemar el arroz Ella siempre me pregunta Si debe de quemar el arroz Acá este lo está haciendo Nando señora Yacaline O sea que no se quema hoy Mira Así téngalo ahí Coge el celular Ay pero Sammy Pero Sammy no Desde aquí Dime que no le va por la mano No Así no Ya Vaya volteando Lo que tú dices Acá estoy Limpiando la barra Para que no digan Que doña Flor No hace nada Doña Flor Sí La Allí Pero fíjate Eso es lo que pone A los tres maridos A hacer lo más pesado Y el que más trabaja De todos los tres maridos Es Jaco Jaco se la pasa jugando Con el celular Con el celular Más trabaja Oigan Jaco es un trabajo Dijo esto ¿Lo escucharon? Y escuchó a Jaco Y dijo Que fue un trabajo Y así dejó Y así dejó Doña Flor Por la barra Limpia Ya estoy grabando Ustedes Colocan si quieran Ya se lo cumplió Y así usted Yo pasé el Porque ya me voy a hacer Racio sitio Acá lo grabé Acá lo grabé Acá voy a apurar Poner el tapete Porque tenga Hasta la cinta Entonces lo voy a poner Para que ponga Hasta aquí Así que se le va a poner Ya que no tomas El tapio No hace Como que está bien Ah sí Porque ahí ya está Haciendo algo El que más produce Sí El que estábamos diciendo Que el que más trabajaba Que me la pasa jugando Vale Pues voy a estar bien A la de hoy Está como Toma 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 nunca había usado un sombrero bueno todo esto está saliendo ahí grabando así el fregadero para lavarlo todo y coger lo que tenga a a ¿Qué le dejaron a poner los que están ganando? Sí, para hacer eso. Eso es culpa de ustedes. No, es el que va a estar aquí. No, 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 no. Pásame esta material. Ahorita se pasa como que esto se pone. Ahorita se pasa como que esto se pone. Ahorita se pasa como que esto se pasa como que esto se ha desplazado. No, 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 no. Ahorita se está desplazado para allá. Mira. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?